Hola, les saluda el mascarita y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo. Pedro Castillo rechazó que Fiscalía acceda a sus comunicaciones, pese a discurso de colaborar con la justicia. El presidente Pedro Castillo rechazó que la Fiscalía levantara el secreto de sus comunicaciones en el marco del caso Provías Puente Tarata, cuando se presentó en junio pasado ante el entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para responder a un interrogatorio por la investigación preliminar que se le sigue. De acuerdo con la transcripción del interrogatorio, difundida por el Dominical Panorama, el mandatario se negó a esta solicitud de Fiscalía por recomendación de su abogado, con lo que entraría en contradicción su discurso respecto a la colaboración con la justicia en las investigaciones que se le sigue. Al respecto, el abogado penalista Luis Lamas Puccio cuestionó las declaraciones del mandatario, pues, a su criterio, si en realidad tuviera la voluntad de colaborar con la justicia buscaría demostrar de cualquier forma que no tiene vinculación con los hechos por los que se le acusa. Si yo estoy declarando, soy el más interesado en que se levante el secreto de las comunicaciones para que se corrobore que no tengo ninguna vinculación. No solo se trata de valorar lo que dice el mandatario, sino que lo que dice tiene que estar correspondido por otros hechos que denotarían si dice la verdad o miente, dijo al Dominical. Declaración. Castillo también se refirió sobre la situación del hoy prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, tras la declaración de la investigada Carelim López, que lo vinculaba a una presunta organización criminal dentro de Palacio de Gobierno. Cuando se hace pública la información llamo al ministro Silva a mi despacho, no recuerdo la fecha exacta, solo estuvimos los dos. Le pregunto qué es lo que había pasado respecto a las noticias que salía en los medios de comunicación y él me contesta. Voy a ver, es un proceso que se tiene que investigar. No me dio ninguna explicación y sin esperar resultados de la investigación, le pedí su renuncia, señaló el mandatario en su declaración. El jefe del estado también respondió al exfiscal de la nación, Pablo Sánchez, sobre sus visitas a la casa del Girón de Zaratea, propiedad del hoy prófugo Alejandro Sánchez Sánchez. Precisó que no tenía ningún tipo de vínculo con este empresario y que, si bien fue a dicho inmueble, solo fue para despedirse, porque lo cobijaron durante la segunda vuelta. Asimismo, dijo durante el interrogatorio que luego de que llegó a la presidencia no tuvo contacto con su sobrino Fray Vásquez, también prófugo de la justicia. Sin embargo, en otro momento sostuvo que sus dos sobrinos Fray y Gian Marco visitaron Palacio de Gobierno por motivos familiares. De acuerdo a información difundida por Panorama, en junio de este año el mandatario negó la posibilidad del levantamiento de su secreto de las comunicaciones, entorpeciendo los procesos de investigación que viene ejecutando la entidad a fin de esclarecer las denuncias. Por recomendación de mi defensa no lo voy a hacer, aseguró el mandatario en la fiscalía. Por otro lado, los documentos filtrados no solo muestran la poca voluntad de colaboración de Pedro Castillo, también una serie de contradicciones. Una de ellas fue respecto a su relación con sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. Inicialmente indica que, desde que se le nombra presidente, deja de tener contacto con Vásquez. Sin embargo, poco después menciona que este visitaba Palacio de Gobierno para saludarlo. Cuando ya ejerzo la presidencia no tuve contacto con él, Fray Vásquez, porque él regresó a sus actividades anteriores, relacionadas a la venta de comida, señaló. Además, Castillo Terrones negó tajantemente haber participado en algún acto de corrupción pese a las diversas investigaciones y a los testimonios de colaboradores eficaces. Yo no formo ni he formado parte de ninguna organización criminal, tampoco he pedido dinero ni ninguna prebenda por nada ni a nadie. Y jamás he coaccionado a nadie ni a ningún funcionario a cambio de algo, menciona el mandatario. La verborrea presidencial llevó a Pedro Castillo a admitir que durante la campaña tenía dos números celulares que estaban a nombre de otra persona. Pero remarcó que no recordaba los números telefónicos y que tampoco recordaba dónde había comprado uno de los equipos. El presidente no autoriza que se conozca con quienes mantuvo comunicación, no autoriza que se sepa qué mensajes escribió y cuáles recibió, que podría comprometerlo aún más en la investigación. La información de su celular es valiosa para las investigaciones. ¿Conoce a Fray Vázquez? Sí, lo conozco desde que nació. Es mi sobrino. Cuando ya ejerzo la presidencia, no tuve contacto con él, porque él regresó a sus actividades anteriores relacionadas a la venta de comida. Su estrategia de defensa lo ha llevado a la venta de comida. Su estrategia de defensa lo ha llevado a desconocer todo y a todos. A sus sobrinos, a sus visitantes e incluso a sus amigos. Cuando ya ejerzo la presidencia, ya no tuve contacto con Fray Vázquez, porque él regresó a sus actividades anteriores relacionadas a la venta de comida. El presidente ha asegurado ante la fiscalía que cuando saltó a la luz el caso del puente Tarata, pidió de inmediato la renuncia de Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo entender entonces que lo mantuvo tres meses más en el cargo? Cuando se hace pública la información, llamo al ministro Silva a mi despacho. No recuerdo la fecha exacta, solo estuvimos los dos. Le pregunto qué es lo que había pasado respecto a las noticias que salía en los medios de comunicación. Y él me contesta, voy a ver, es un proceso que se tiene que investigar. No me dio ninguna explicación. Sin esperar resultados de la investigación, le pedí su renuncia. Las versiones del presidente a nivel fiscal son sorprendentes. Juzgue usted mismo si son respuestas claras y precisas o si acaso son inverosímiles. ¿Ya juramentado como presidente concurrió al inmueble ubicado en Girón, Zarratea? Sí, concurrí a despedirme de la familia. Lo que desconocíamos todos los peruanos era que la presencia nocturna de Pedro Castillo en la casa de Zarratea eran solamente despedidas de agradecimiento a la familia de Alejandro II Sánchez Sánchez y no reuniones clandestinas. Por lo menos, esa fue la justificación ante el fiscal supremo Pablo Sánchez. Sí, concurrí a despedirme de la familia. ¿Cuántas despedidas necesitó el mandatario? Sus congresistas, sus funcionarios, también fueron a despedirse junto a él de la familia de Alejandro Sánchez Sánchez. Se ha enseñado con un gobierno que viene de puña. ¿Y por qué? ¿Por qué simplemente maestro? ¿Por qué viene del campo? Basta. Que te ponen cámaras al frente para ver cómo vives, para ver qué haces. ¿Cuánta verdad o cuánta mentira hay en estas hojas, en estas 124 preguntas que le fueron formuladas al presidente de la República? ¿Cuán dispuesto está Pedro Castillo a colaborar con la justicia? Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.